En principio había varias denuncias en contra de este señor Smith y había que agruparlas desde distintas fechas y distintos tipos de denuncias. Había denuncias de género, de violencia familiar, había denuncias de carácter general como denuncias de daño. Entonces primero hubo que determinar qué fiscalía era la competente para intervenir en esas cuestiones. Se determinó que era la fiscalía de tercer turno de la que estoy a cargo yo. Comenzamos con la investigación, con la recopilación de todos los antecedentes y se llegó a la conclusión de que era necesaria la detención de este abogado Smith. Así lo hicimos en el día antes de ayer. Así que se lo detuvo en su domicilio. Luego de muchas situaciones que había pasado, inclusive el juzgado de violencia familiar de quererlo notificar, donde se negaba a participar en la notificación, se hacía pasar por otra persona o no atendía. Así que bueno, finalmente se lo pudo detener y ahora vamos a seguir con la investigación de la causa, con las cuestiones de rigor. O sea, va a tener que ahora enseguida lo vamos a llamar para que proponga abogado defensor, para que se notifique de unas pericias que vamos a hacer. O sea, bueno, sigue la investigación con el curso que tiene que tener. Después que tengamos la investigación realizada, vamos a ver cuál es el futuro. O sea, el futuro es qué tenemos que investigar. Cuando investiguemos, lleguemos a la conclusión de la existencia de los delitos y la materialidad de los mismos, vamos a resolver en consecuencia. Pero futurología no. Por lo pronto va a seguir preso. Por lo pronto va a seguir detenido, porque hay una serie de medidas que hay que realizar que no solamente que exigen, sino que permiten que esté detenido. No se pueden realizar de otra manera. La última. ¿Segue ejerciendo su profesión de manera normal? La verdad que eso no lo tengo claro todavía. Hemos pedido un informe del colegio de abogados, así que vamos a ver el resultado de eso.